no amigos se mató yo venía apostando como un campeón bienvenido de nuevo al canal bienvenidos a gta roleplay en este caso estamos en uruguay rp vamos a hacernos de nuevo un personaje intentando llegar a ser mafioso con el mismo nombre del celular anterior thomas shelby pero vamos a comenzar desde abajo vamos a comenzar siendo basurero y vamos a ver qué tal nos va en esta ciudad a ver si progresamos o no así que nada quédense y veamos cómo vamos a lograr bueno esto tiene hasta muy poca en qué me pongo el cinto con la acá voy sin el cinto no pasa nada ponemos música en el camión ahí se levantaron andan en una pollerita boludo andan en una pollerita bueno cinco bolsitas trabajo duro eh pa estas bolsas son más grandes acá me cagaron acá me cagaron estas bolsas son mucho más grandes amigo acá me re cagaron boludo arriba de Montevideo más limpia boludo increíble increíble pa dentro hay quien vamos a conocer hoy eso te lo puedo asegurar hay quien vamos a conocer la matrícula del camión igual se pota boludo no me había fijado bueno la última bolsa pronto no limpiar restos vale vale ah boludo todo recontro elaborado amigo trabajo finalizado regresa para recibir tu paga ya tan pronto bueno vámonos listo bajamos todavía no nos vemos trancar el culo pariente la arreglo como yo quiera se cae a la puteada bro en estas hay más boludo en estas son seis bolsas 1640 tenés ahora de plata si es verdad en la billetera tengo eso mira con la una juana boludo aparece mira ahí anda un un onibus se cagan a tiro bro se cagan a tiro limpiar los restos mira 1640 tengo ahora 1640 limpio no amigo se mató yo venía pisteando como un campeón hey bro estás bien qué pasó estás bien sí sí estoy bien estoy bien no te escucho muy bien ok ok voy a ver si lo soluciono con músculo de F11 músculo de F11 sí ahora mejor toca una vez más ahora ahora sí ahora está como gritando ahora sí joya joya vos estás bien entonces no me preocupo sí sí te doy mejor te doy mejor dale dale nos vemos amigo suerte nos vemos suerte ya sabemos que con el F11 con el F11 juntamos el gozo bueno 1975 hojaldre ¿todo bien compa? ¿todo bien? ¿qué pasó bro? no nada ¿todo bien? con cuidado porque te van a pegar un tiro acá está en reloj bueno ok me alejo lo que pasa es me derivaron la zona para trabajar ah claro bueno vaya tranquilo muchas gracias buen día mentira me ha tocado mal una me ha tocado van dos con uno arriba boludo y van dos con uno arriba boludo ya la veo venir esto está lleno pelado ya la veo venir que esto está lleno pelado quiero ver cuánto valen los autos y eso antes de irme voy a hacer este trabajito y me voy voy a hacer este trabajito y me voy por concesionario a ver cuántos salen los autos voy a coger la basura re tranqui por ahora re tranqui no sé cómo me fijo cuántas personas conectadas hay después veremos después veremos vamos sobre la marcha el de Nike venga al garage a entrar a hablar vamos a limpiar el tarro limpiar resto mi culito mi culito trabajo finalizado regresa para recibir la paga vamos a ir a recibir la paga y vamos a ver si podemos sacar algún autito o algo medio barato va tiro se cagan a tiro en todos lados nada más se te nota bueno vamos a entregar el camión a ver cuánto nos pagan pulsa E para cancelar la misión y que no nos pagan y que no nos terminaron no nos pagaron boludo ah yo no te puedo creer boludo yo no te puedo creer boludo no nos pagaron nos robaron nos robaron bueno no importa vamos a Hasta lelelelelelelelelelelelelelele el concesionario me imagino que será uno solo este nomás vamos al concesionario a ver que hay 145 pesos de hecho boludo desde que entré mira allí anda un Renault Sandero boludo anda una mierda el sueldo anda otro Renault Sandero allí voy a depositar esta plata boludo antes que me la vayan a robar Allí está el automotor A ver qué hay en garage Puedo cruzar, no hay nada A ver qué hay Pa' bichar a ver qué hay Ha entrado en zona segura Bien, me gusta, me sirve A ver qué autos hay Acá se ve el catálogo Es para ver el catálogo ¡Opa! ¡Toma! Todas las marcas No, no, pero mirá que Tenés lo propio Tenés la Jumbo 125, papá La Jumbo 125 No lo puedo ordenar por precio Ah, ya están ordenados por precio Ya están ordenados por precio 22.000 pesos la moto, papá Sin lo plástico Sin lo plástico, boludo La concha de mi hermana El Fitito El Fitito 25.000 pesos Un Ford Habanero La La Wave 110 y 28.000 pesos El Fusca Logra mirá la Honda Snow 35.000 pesos Un Citroën Santia No, no Me parte el culo, boludo Mirá el Fiat 1 tuneado Mirá el gol aplastado El Gol G1 El Gol G1 El Gol G1 aplastado, boludo 58.000 pesos Logro yo Un 106 Un Cruz 2010 Volkswagen Gol tuneado 72.000 pesos ¡Ave María! Mirá Un Volkswagen GTI tuneado 75.000 pesos No, no, no Te partí el culo, boludo Por Galaxy Suzuki Swift Santana Clio DS4 Mirá Volkswagen Jetta 98.000 pesos En Jetta O sea, el Bento Aguantá un Twingo, boludo 105.000 Pero ¿Qué le pasa, señor? Están ganando tiro Mirá el Chevette Chevette 190 Para, boludo No tienen relación Algunos precios Mirá el Honda Civic 137.000 Mirá el Asaveiro 173.000 Un Audi A4 187 No tienen mucha relación Los precios, boludo La Amarok 289 Honda CR Pará Hay caro, boludo Renault Captur Mirá la Renault Duster 300 Ves María La Panamera Un 308 Este auto me encanta El GT 63 Este auto me encanta, boludo No te da la vida Para juntar Y menos trabajando Basurero, boludo Menos trabajando Basurero La Ferrari Pista La Perta De un Bugatti Mirá lo que vale El Bugatti, boludo Mirá lo que vale El Bugatti Me parece Sí tendremos Que trabajar, bro Sí tendremos Que trabajar Bueno, ahora sí Voy a dejar el capítulo De hoy por acá Si les gusta Voy a seguir subiendo Voy a seguir subiendo Y yo lo voy a jugar serio Por más que esté lleno de pelado Y eso Lo voy a jugar serio A Uruguay RP Como Tomás Yel Y 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